Nos encontramos en la continuación del proceso de validación de firmas específicamente en la parroquia El Llano del municipio libertador del estado Mérida donde la gente ha salido de manera voluntaria a validar por la opción de primera justicia Aquí pueden observar como hay un ambiente cívico y todos están esperando de manera ordenada su turno en este proceso de validación Así que el llamado a toda la población merideña y a nivel nacional es que validen por el partido político de su preferencia Hoy le correspondió a Primero Justicia, la semana pasada a Voluntad Popular, la antepasada a diversos partidos y la próxima semana le corresponde a Acción Democrática Así que ya saben, el llamado es a validar por el partido de su preferencia porque la opción democrática es la única que triunfa en este proceso donde la participación ciudadana es fundamental en todo lo que tiene que ver con el electorado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!